me parece tu ayuda nos servirá de mucho los guerreros Z quedan acorralados por el fiero ataque de Broly Gohan, Picoro, Trunks e incluso Vegeta confían sus poderes a Goku Goku lucha con Broly en una última batalla con el poder que le han entregado sus compañeros Ese gusano insolente aún sigue con vida No puedo darme por vencido tan fácilmente de ninguna manera En vez que eres, este lugar será donde tu morirás Goku, toma mis poderes Ni un gana Tengan la autoconciencia, por favor Señor Goku ¡Quiero que le den un poco de tu energía! ¡Te lo suplico! ¡Te lo suplico! ¡Cumple la distribución en el Soul, el cibero, el sol, la nojetiva de su energía! ¡Soy el señor Goku! Denme un poco de su energía, por favor ¡Denme su energía! ¡Yo no puedo remanjarme a hacer eso! ¡Soy un príncipe! ¡Jamás me ocuparé, Infecto! ¡Para salvarnos a todos y... ¡A nuestro planeta! ¡Denme la! ¡No importa lo que tenga que pasar! ¡Siempre seré el príncipe fallañé! ¡Tengo un minuto y acumulado! ¡No necesito expresar la ventura! ¡No! ¡No, no tienes poderes, Ingeniero! ¡Más la perdonada! ¡Cuidado, papa! ¡Lo crees seguro que le ganaremos! ¡Sacaroto! ¡Gatito! ¡Sacaroto! ¡Gatito! ¡Suscríbete al canal! ¡Se encuentra bien! ¡Vamos a poder bien! ¡Tú ya te lo voy a perdonar! ¡Eres un científicos! ¡Pero no saben acabar con esta pelea! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! Muchachos, ya derroté a mi oponente. Eres increíble, Goku.